Nos vamos a Bolivia, fue inaugurado un aeropuerto por el presidente Evo Morales, pero antes, ¿qué funcionaba, Pedro, en ese lugar? Una base militar, como han cambiado los tiempos en América Latina y especialmente en Bolivia, donde funcionaba una base militar en Chimoré, en el departamento de Cochabamba. En Bolivia fue Evo Morales e inauguró un nuevo aeropuerto donde va a haber también escuela para aprender, pero ¿quién las fuerzas aéreas de Bolivia? No más los norteamericanos y por eso dijo, a este aeropuerto hay que llamarlo soberanía, como han cambiado los tiempos en América Latina.